Papá, ¿te gustó alguien antes que mamá? ¿Por qué preguntas? Es que tengo curiosidad. Un momento, ¿sí te gustó alguien antes que mamá? Puede ser. ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor, me muero de curiosidad, papá. Está bien. Cuando era cazador, había una chica. Era muy linda. Todo iba bien. Era divertida y algo bromista. Todo estaba bien hasta que allí llegó. Tuvo una pelea contra un demonio muy fuerte. Pero él la mató. Aunque ella ya se tiene un lugar mejor. La llevaré siempre. En mi corazón.